Y no me rindo, sigo en lo mío, sacando el filo en nadie confío La vida es dura, no tengo cordura, abandono el nido, meterme de locura Y no me rindo, sigo en lo mío, sacando el filo en nadie confío La vida es dura, no tengo cordura, abandono el nido, meterme de locura No soy completamente enfermo de locura, todo se va acabando menos mi escritura Soy un atleta mental, la biblioteca es mi gimnasio, puto que me critica Si también crecí en un barrio, la lluvia es tan fría como mi corazón roto Todavía te recuerdo, sigo mirando tu foto y la escupo Ya no tengo sentimientos buenos, todos los que me tiran conmigo ya se jodieron Soy el Max, cabrón, sigo con el mismo estilo Los parto como rayo, me convierto en asesino Porque todo lo que hago se basa en lo real Soy un poeta oscuro, un demente medieval Camino por la calma del que sabe a dónde ir Mis amigos son mis versos, por eso tengo mío Mis sueños serán pesadillas, por eso no te los di Ja, por eso no te los di No me rindo, sigo en lo mío, sacando el filo en nadie confío La vida es dura, no tengo cordura, abandono el nido, me enferme de locura Pero con chistes y la fe con instinto de supervivencia Eres escritor maldito, haciendo de la poesia ciencia Más allá de lo real, mi mundo sobrenatural Donde todos renacemos con mente de un animal Pero yo sé que pasa, como está la balanza Estamos por debajo de la pinche democracia Un hospital, mi órbita, convertida en un hospital Un recital de lágrimas y sonrisas hipócritas Poco me importa, yo sigo siendo peor Tanta rabia me ha convertido inmune al dolor Así que ahora yo soy el que rompe corazones El que les aplica el mute a todas sus canciones Camino por la calma del que sabe a dónde ir Mis amigos son mis versos, por eso tengo mí Mis sueños eran pesadillas, por eso no te los di Ja, por eso no te los di Y no me rindo, sigo en lo mío Sacando el filo en nadie confío La vida es dura, no tengo cordura Abandono el nido, me enferme de locura Y no me rindo, sigo en lo mío Sacando el filo en nadie confío La vida es dura, no tengo cordura Abandono el nido, me enferme de locura ¡Suscríbete al canal! Gracias.